Al séptimo día yo empecé a necesitar oxígeno, oxigenación, y mis pulmones empezaron a colapsarse poco a poco con una tos muy fuerte. Esto es lo que sentía físicamente Ricardo mientras sus pulmones eran atacados por el virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Las afectaciones pulmonares son de las principales secuelas en estos pacientes. Se puede inflamar el tejido pulmonar, dañarse la circulación microscópica, hasta obstruir los vasos sanguíneos microscópicos. La lesión que se genera a nivel pulmonar pareciera verse así. ¿Por qué comparamos con las uvas? Porque los alveolos son racimos prácticamente, así como lo describe de uvas, en los cuales son los que llevan el intercambio del oxígeno hacia la sangre. Y si nosotros trituramos justamente esas uvas, lo que vamos a generar es daño en las siguientes que puedan estar sanas. El nivel de oxigenación normal es de 94%. El de una persona con efisema pulmonar es de 88% a 92%. Con fibrosis pulmonar es del 82% al 88%. Pero los pacientes con coronavirus ingresan al hospital incluso con el 92%, ya que esta puede cambiar rápidamente. Hay pacientes que tras padecer la enfermedad se recuperan sin secuelas aparentes. Sin embargo, existen casos en los que los daños en pulmones permanecen. ¿Alguien necesita ahora de oxigenación fuera ya de la clínica del hospital? Se te queda una tos fea, seca, donde es continua. Si te pone un poco estresado porque estás todo el día tosiendo, aún te sientes la fatiga un poco, el dolor de cabeza a veces. Algunos pacientes, sobre todo cuando inician su proceso de rehabilitación, al hacer algunos ejercicios, empiezan a tener problemas en la oxigenación. Ellos en reposo pueden estar bien, pueden tener una oxigenación de más del 95%, pero en el momento que se levantan para caminar, para ir al baño, para hacer alguna otra situación, se baja su oxigenación de forma muy rápida. Especialistas de la salud señalan que serán mínimos los casos con secuelas en pulmones una vez superada esta enfermedad. Con imágenes de Aneri Lucero, informó para CET Noticias, Andrea Casco.